Compañeros, buen día. Hoy vamos a tratar un tema que es muy comentado en los foros de arquería y es el famoso spine de nuestras varillas de las flechas. El término spine es una palabra inglesa que se refiere a la espina o a la columna de una varilla y en términos concretos es la flexión que una varilla tiene al momento de que se le aplica una fuerza. Aquí vamos a poner como ejemplo un arco. Como lógicamente generalmente se adquiere un arco, se consigue un arco o bien preguntamos cuál arco me conviene, etc. Es un tema muy vasto, pero supongamos que una persona compra un arco por poner un ejemplo de 68 pulgadas que nos da la idea de cuál es la longitud del arco de punta a punta o de ranura a ranura de donde se coloca la cuerda y así como también pues la distancia o la longitud de la cuerda que este arco va a utilizar. También tiene otro cierto, y digo generalmente, no todos los arcos a veces la presentan, pero generalmente en la pala inferior de cada arco vienen estas indicaciones. Entonces viene también un número antecedido por el gatito, que le llamamos el símbolo de número. Esto significa las libras que tiene el arco, la arroba que es apertura a 28. Esto significa que ese arco va a brindar 45 libras a una apertura de 28. Esto también veremos que hay una nomenclatura sobre todo en arcos viejitos o arcos de los 70s, 80s. La organización americana o la organización de manufacturadores o fabricantes de arcos, que es una sociedad americana. Ahora se le conoce como ATA y es la asociación de arquería de medición. Aquí también tenemos otra organización americana, que es la sociedad de prueba de materiales y que tienen una diferencia en una medición numérica de la flexión. La idea de este video es comentarles a ustedes tres maneras de cómo se puede hacer una apreciación de lo que es la flexión de una flecha. Sabemos nosotros muy bien, haciendo una comparación con balística, que hay rifles o pistolas calibre 22 y estos rifles o pistolas calibre 22 no pueden tirar ningún otro calibre. Es un calibre específico. Con nuestros arcos nosotros podemos tirar varillas de cualquier tipo y esto primero presenta una situación de peligro, dado que si nosotros colocamos una varilla muy flexible, muy blanda en un arco que tenga mucho libraje, que sea muy potente, podemos correr el riesgo de que esta varilla se quiebre y podamos lastimarnos o lastimar a personas que nos rodean. Por otra parte, la segunda situación, no menos importante, es el hecho de que nuestras flechas viajen de manera adecuada. En primera instancia es seguridad personal y junto con ello también, pues el arquero busca una flecha que le dé buen rendimiento, un grupito de flechas que le den certidumbre de ciertas puntuaciones, de agrupaciones, etc. Y pues lógicamente el spine o la flexión de las flechas, pues es mucho, muy importante. Así nosotros entonces tenemos, ya comentábamos que hay tres situaciones o tres maneras de cómo medirlo. Cuando nosotros tenemos un arco, este en particular, pues sí tiene una nomenclatura en la parte inferior de él, pero cuando nosotros tenemos un arco y no tiene nada, absolutamente nada, nosotros podemos darnos una idea de cuál es su potencia. Si nosotros no estamos muy convencidos, afortunadamente, pues podemos contar con colegas que tengan experiencia también en el manejo de arcos y me ha tocado observar que cuando está esa duda que no hay un número en el arco, se lo prestamos a otro colega, el colega dice, ah, es como de 50 libras, otro colega no es como de 52, otro colega como de 55, pero eso es muy especulativo. Lo mismo sucede con las flechas o las varillas. Nosotros podemos sujetar una flecha, una varilla y hacer la flexión y también vamos a tener esa situación de tanteo, de especulación, no es muy objetiva, es una valoración subjetiva, en donde tengo la idea nada más de que puede servir para un arco de 35, puede ser para un arco de 30, pero esto depende mucho de la experiencia que tenga la persona que está haciendo esa apreciación. Hay otros dos tipos de medición que ya son los numéricos. Esta manera de cómo lo preparé de una manera provisional, claro que hay otras maneras, luego presentaremos otro video de cómo fabricar un medidor del spine de las varillas. Es este en particular, de una manera rápida, puse dos puntos de apoyo. Estos dos puntos de apoyo, según la organización que ya estaba yo mencionando, la asociación de medición ATAHORA, antes AMO, es a 26, a 26 los puntos de apoyo a 2 libras. Esto significa entonces que se mide cuánto, cuánto se flexiona, porque recordemos que el spine pues es la flexión de una varilla. Entonces, se mide en pulgadas. Yo aquí, por ejemplo, tengo una pesita. Esta es una pesa de mil gramos. Este es un kilo. Pero como yo no estoy con la idea, ojo, ojo aquí es bien importante. Si yo me dedicara a vender flechas, si yo fuera un profesional en esa área, sí me preocuparía y sería una responsabilidad, y es una falta de seriedad muy grande, el hecho de no medir el spine de las flechas, porque podemos incurrir en hacer que una persona utilice flechas peligrosas. Entonces, nosotros debemos de medir el spine también con una situación de tranquilidad, porque debemos de tomar en cuenta que nuestro equipo, en primera instancia, puede cuidar nuestra seguridad. Bien, volviendo al punto que nos ocupa, esta organización es a 26, utilizando dos libras. Pero yo uso un kilo. Repito, a mí no me interesa la cuestión de estandarizar esto a nivel internacional, sino solamente en mi equipo yo tener la certidumbre que estoy utilizando flechas que me brindan seguridad. Por otra parte, y esta organización, generalmente el punto de 26 es para flechas de madera. Para flechas de aluminio y de carbono se utilizan los puntos a 28, pero curiosamente se utilizan no dos libras, sino 1.94, lo cual, a fin de cuentas, viene casi a aproximar mucho ambos resultados. Pero esto es decisión de la persona que vaya a hacer la medición de sus propias flechas. Si yo vendiera flechas, si yo me dedicara al comercio de flechas, yo establecería a las personas que me compraran en todo caso, con cuál de los dos hice la medición, para posteriormente, sabiendo la flexión que tiene la flecha, poder hacer la sugerencia para qué arco serviría. Ya comentábamos entonces que si es de 45 libras, yo sé que el arco es de 45 libras a 28, la persona me indica qué apertura tiene, y hacemos las cuentas para que este número entonces sea el que categóricamente me está estableciendo cuál es la potencia que en realidad está entregando el arco. Bien, entonces, así las cosas. Si este es de 45, la persona abre a 28, si abre una pulgada más, le agregó 2, si abre otra pulgada más, le agregó 4. Si esta persona abre 27, le resto 2 a 45, si abre 26, le resto 4, y así hacemos una cuenta para saber exactamente este arco en particular, cuántas libras le está entregando al arquero, al propietario. Bien, así las cosas, pasamos a la medición. La primera, recordemos que había comentado que era tanteo, muy subjetiva. La segunda es numérica. Aquí tengo yo un aparatito, un dinamómetro, en donde yo voy a poner este peso, que son 200 gramos aproximadamente, más de las dos libras, y hay una tablita de esta, precisamente, los puntos a 26. Por eso puse los puntos a 26, porque me voy a basar en la medición que hagamos lineal, que es la segunda manera, la lineal, para poder establecer para qué arco correspondería. Aplico el peso. Está indicada esta flecha aquí, 500, 500, y me da en newtons, punto 5. Ya, ¿qué significa esto? Algunas empresas, como esta en particular, algunas empresas ponen, ¿para qué tipo de arco? Si es para longbow, en este caso, para longbow, si es para recurvo, perdón, o si es para longbow, ¿cuál es el peso, el peso le llaman de apertura, o el libraje, el libraje del arco? Entonces, hacen rangos de 30 a 34, 35 a 39, hasta 90 a 94, 95 a 100. De esta manera, estas personas están recomendando, de esta empresa están recomendando un número, un número que va de 700 a 200, en los extremos, 700 a 200. Vemos que hay 400, que hay 500, etc. Bien, ¿qué significa esto? Significa que si yo tengo una flecha, esto, obviamente yo dije newtons aquí, porque es la nomenclatura que tiene en particular este aparatito, este aparatito. Pero si yo pongo aquí una regla, en realidad esto corresponde casi casi a una pulgada. Entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo punto 5, es media pulgada, entonces es 500. Si yo tengo punto 200, significa que esta flecha, esta flecha solamente alcanza en décimas de pulgada, punto 2, pero se le coloca el 200. Bien, lo que estamos observando, si fuera mil, si fuera mil, como el caso de una flecha que tengo aquí, una flecha muy delgadita, colocamos la flecha, el punto de apoyo, esta flecha ya es muy cortita, pero puse otro punto de apoyo, va a variar un poquito la cuestión de la medición, pero hacemos el punto, hacemos el punto de apoyo, y aproximadamente es la pulgada. Este tipo de medición a mí en realidad no me gusta mucho, pero sí maneja una idea muy clara, o más o menos clara, da cierta certidumbre de la flexión que tiene una flecha, y entonces podemos nosotros tener una idea para qué arco correspondería. Por ejemplo, aquí, supongamos que esto me dio una pulgada, porque la flechita en realidad está marcada con mil, significa que al aplicarle esas dos libras a estos dos puntos de apoyo, repito, aunque esto es un kilo, es una medición para mí, pero esto debería de ser dos libras. Al hacer esta flexión, y si flexiona una pulgada, me voy a la tablita, entonces yo estoy observando aquí una 1.05, sería para un arco de 26 libras, o de 27, o de 25, con este margen, independientemente de que ya nosotros tenemos que tener una idea de cuál es la potencia real que le está dando el arquero, con apertura de más o apertura de menos. Esta flecha que es casi de una pulgada no se debe de utilizar en un arco con mayor libraje, porque se corre el riesgo de que se quiebre, y eso es peligroso. Otra de las maneras, y la tercera, que es mi favorita, es el cómo medir una flecha con angular. Entonces, aquí tengo este aparato que construí algún tiempo, hay unos más sencillos, en otro video mostraré uno que es realmente más sencillo, pero este me gusta mucho porque ya ocupa un espacio en particular, y la construcción es muy sencilla, son dos puntos de apoyo, son dos puntos de apoyo, este es un palo, es un palito de comida china, uno de los juguetitos de madera que son armables, etc. Es una construcción muy sencilla. Esta flecha me marca 400, entonces significa que es 0.4 de pulgada lo que va a bajar aquí. La desventaja que se tiene con la lineal, es que es un margen muy pequeño, no digo que esté mal, nos da una idea, y eso es mejor que nada, nos da una idea de qué tanto se flexiona una flecha, pero esto al convertirlo, al trasladarlo a una medición angular, nosotros veremos que una pulgada es aquí, y una pulgada es acá, acá está el 1000, 400 está aquí, 400 sería centímetro y medio casi, en fin, en fin, disculpen, ahorita la cuestión, se me fue el rollito ahorita ahí con la cuestión proporcional de las medidas, pero aquí será una distancia muy corta comparada con esta, lo cual me da un mejor margen, una mejor apreciación. Estos son grupitos de flechas, significa que yo puedo usar, como estaba comentando, hay diferentes flexiones, yo aquí ya tengo unas mediciones con flechas de aluminio, 16, 16, 17, 16, 18, 16, y vemos grupos, yo puedo usar en un arco de 45 libras, sin mayor riesgo, 20, 16, 19, 16, 18, 16, con una pulgada más, una pulgada menos, con un tipo de punta, con tipo de plumas, etcétera, porque esto mide el spine estático, ya cuestiones de punta, plumas, etcétera, es otro asunto. Entonces, aquí yo aplico el peso, en el centro de la varilla, y me da .400. Entonces, esta situación, es de que si yo pongo otra flecha, pongo esta varilla, esta de madera que estaba viendo hace rato,